Quiero entrar en tus ojos achinados Es tu sonrisa manja para los extraños Y deseo ser tu única opción esta vez Y deseo que me mires como a él Y deseo ser tu única opción esta vez Y deseo ser tu única opción esta vez Conquistarte el amor me envidia Quiero robarte y decir O ser tu única opción esta vez Y deseo que me mires como a él Todo el día en mi pieza Estoy cansado de cuentas Y me dijiste que no vuelva No esperes nada de mi Y que puedo decirte Siempre vas y venís Y que puedo decirte Siempre vas y venís Estar en mi pieza Planeta Y que puedo decirte, siempre vas y venís Y que puedo decirte, siempre vas y venís Siempre vas y venís